Música Conclusiones finales de este evento, sin lugar a dudas que debe haber una segunda etapa, que debemos seguir trabajando para reconfirmar los trabajos que estamos haciendo, que lógicamente también se requiere presentaciones y trabajos en la parte vegetal, porque nuestro énfasis fue en la parte faunística, que el río Arauca tiene una salud que nos indican las toninas, que es aceptable aproximadamente una tonina por cada kilómetro de recorrido, pero lógicamente que tenemos que seguir investigando, que continuar trabajando, y sobre todo en un trabajo de educación ambiental, para que tanto los colombianos como los venezolanos ribereños del río Arauca respetemos nuestros recursos naturales, respetemos nuestros medios acuáticos, respetemos el agua que es el don divino que da vida. Sin lugar a dudas tenemos como conclusiones algunas publicaciones científicas, en el tema lógicamente de toninas, se analizarán los resultados, se harán los análisis estadísticos del caso, para hacer un informe científico que van a tener las principales revistas de ciencias del país, en Caimanes estaremos trabajando, porque tiene que haber, de los caimanes que vienen de la Universidad Nacional, si es que llegan, vamos a tratar de repoblar en algunos lugares de nuestros ríos con Caimán Llanero, pero una parte importante también que se nos había olvidado mencionar, es que en nuestro río Arauca no solamente acabamos con los caimanes, sino que acabamos con la tortuga, en el río Arauca existía tortuga charapa, y lamentablemente ya no existe tortuga, y existía terecai y también está desaparecido, entonces vamos a presentar a nuestro gobernador Ricardo Alvarado, un proyecto para repoblar de tortuga y de charapa, nuestro río Arauca, para que sirvan de fuente de proteína animal para sus ribereños, y para que la tengamos también, porque no podemos acabar con nuestros recursos naturales, toda nuestra fauna. En todos los sitios nos llegamos muy atendidos, muy amables la gente, incluso en Puerto Infante, donde había cierta atención, porque las autoridades venezolanas no nos permitían avanzar más, la gente de Puerto Infante fue muy formal, nos atendieron, nos hacían preguntas, se interesaban por la fauna, nos daban información, que a veces los biólogos no tenemos ojos para ver tanta belleza, y tanto recurso natural, y otra cosa importante, pues el mensaje a toda la gente, para que nos sigan presentando información, por las redes sociales, producto que se vera, una tonina varada para irla a rescatar, o la presencia de un caimán para irle a hacerles análisis, entonces hacer un intercambio con las comunidades costeras, para que intercambiemos información, para que tengamos contacto, y para que nos unamos todos, porque esto no es una cosa de las autoridades ambientales, de la policía, del ejército, de la Guardia Nacional, o de las investigadores, o de las universidades, sino que es un trabajo conjunto entre todos, comunidad, organizaciones sociales, y el gobierno, que lógicamente tiene que tener las directrices, en este sentido, para completar el 10% de innovación, y 10%, 90% de financiación, porque la plata, es el motor que mueve la ciencia y la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!